Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja, primera quincena de febrero, en este caso te tocó a vos Libra. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja holograma Raider White, los cercanos mayores, para ver la energía predominante de cada pregunta. Vamos a desplegar con baraja Raider White Rosa Cruz y sacamos dos consejos del tarot de Osho Zen. Bien, como siempre digo, esto es una lectura general, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, con lo que se adecua a tu situación. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Libriano o Libriana, ¿bien? Te recomiendo Libra que veas el vídeo de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data. Y si tu Sol, Luna o Ascendente son Libra, este vídeo es para vos. Vamos a desplegar Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este vídeo a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, ¿bien? ¿Qué siente? Vamos a poner acá si se ve. ¿Qué piensa? ¿Qué era al respecto? Y ahora sacamos Consejo de Oyo Zen. En el caso de que te sientas súper identificado, identificada, también puede ser una lectura espejo. Bueno, quiere salir. Carta Plenitud. Miren qué linda esta piedra que traje de Puerto Iguazú. Misiones. Súper, súper energética. Sacamos otra. El Avaro. Ok. Bueno. Vamos a empezar con tu interpretación, Libra. Antes de comenzar te voy a decir los signos que más veo involucrados en esta lectura. Que quizás puedan coincidir con gran parte de la interpretación. Igualmente, si sos de este signo, es para vos, está claro. Vamos a ver fuerte Aries, Libra también, Pisces, Sagitario, Acuario y Leo. Bueno, como dije, seguro algo va a conectar. Bien. En cuanto a los sentimientos, Libra, me sale el arcano mayor la torre. Esta persona claramente quiere un refresh. Quiere una reconstrucción. Sabe que más allá de todas las cosas lindas que vivieron, fueron en otra etapa. Esta etapa tiene que terminar, esta etapa tiene que trascender, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente no pudieron mantener con la relación. Por alguna razón están separados. Y si esa razón es un tema de convivencia o de, no sé, falsas creencias, lucha de ego. Bueno, tantas cosas que hacen que una pareja no prospere. Bueno, es consciente el corazón de esta persona que lo de ustedes terminó y siguió adelante con su vida. Sin embargo, esta carta también deja un doble mensaje porque dice que independientemente de que esto terminó, ninguno de los dos pudo separar. Pudo pasar página. Ninguno de los dos pudo decir, listo, me olvidé de esta persona. Siguen en constante caída con el pensamiento o el anhelo de que quizás en algún momento vuelvan a conectar. Me sale el juicio invertido. El juicio es la carta de la llama, el alma gemela. Y al estar invertido es porque, bueno, claramente aún no es el momento para una nueva reconstrucción. Me sale el siete de copas sobre las ilusiones que esta persona se hace, pero que entiende que quizás no las pueda materializar en el momento. Y no está convencido o convencida de que tengan que hacer algo. Como que lo dejan en manos del universo. Y que cuando el universo disponga volverán a conectar. Viene por ese lado. Se ve que hay mucho amor aún. Por eso no pueden pasar página. Entonces, creo que el universo tiene que disponer a una nueva oportunidad. Dos personas que se aman. Y como creo eso tan fuerte, con tanta profundidad, este es el momento de la introspección, del cambio. De generar una persona que sea evolucionada cuando tengan de nuevo esa oportunidad. Así que por el momento esta persona mantiene todo en una ilusión. En su corazón, ¿no? Estamos hablando. En cuanto a los sentimientos, Libra, me sale el mago. Y al salirme esta carta habla mucho sobre que para él o ella, vos sos la persona que todo lo puede. Que tiene todo lo que él quiere o ella quiere para su vida. Que el compañero perfecto, la compañera ideal. Su pensamiento claramente sigue estando alineado a vos. Me sale el nueve copas. Mirá todas las copas que tiene esta persona de sentimientos. Pero está rehusado a entregarlas. Y su pensamiento también está como tosco. Como que no puede llegar a la acción de una comunicación. Se queda todo ahí. En la ilusión. Acciones a futuro. Ah, no. Esta también la voy a leer como la mente. El colgado. El colgado me habla de ver las cosas desde otra perspectiva. Otro punto. Donde ya empiezan a ver grises. Donde esta persona ya está empezando a entender sus errores propios. Que eso es buenísimo. Independientemente que esté cerrado los sentimientos o cerrada. Ya empieza a ver las cosas de otra manera. Porque claramente es un 50 y un 50. Vamos. Acciones a futuro, Libra. Me sale muchas cartas invertidas. Y como la principal, el Papa. Miren qué lindas las Rider White. Ahí les pincho un video de cuando las recibí de China. Una review. Muy buena. El Papa. Me habla de... Indecisión. De pensar de una manera súper, súper evolucionada. Donde claramente hay... Estás vos. Y está su realidad. Y está tratando de ver cómo poder hacer que coexistan las dos. En el caso de que esta persona tenga otra pareja, otra familia. No hay acción de regreso. Mínimo. Nada. También todas invertidas. La Rueda de la Fortuna, que es la suerte. El Rey de Copas, que es la persona que se planta ante su sentimiento y va hacia él. Reina de Espadas. La mente que acompaña la acción para la decisión. Así que, si es que es una separación de hace poco, podemos ver por qué tanto bloqueo. Está claro. Acá se nota que hay una situación donde, bueno, no se está pudiendo desprender. Desprender. Carta Soyo Zen. El avaro y plenitud. Bueno, como que salió el Shin y el Yang. Los opuestos. Puedo hablar de una persona cíclica. De una persona que un día está bien, otro día está mal. O que quiere, pero no puede. Eso me dicen muchísimo las cartas. Hablan de comodidad. De situación, de decir, bueno, esta situación es cómoda para mí. Lo otro significaría realmente una batalla. Y no quiero pasar por eso. En definitiva, Libra, no estoy viendo acción para regreso. No estoy viendo llamadas. Sí veo una persona que sigue involucrada sentimentalmente, está claro. Pero todavía está muy a flor de piel el tema de la separación. Y eso hace que, bueno, las cosas tarden. Arremate de paciencia, Libra. Es probable que estas cartas, quizás la quincena que viene, cambien. Y, bueno, haya más avances. Dejame en los comentarios qué te pareció Libra la lectura. A ver, no estoy viendo cartas súper malas. Porque no salen, no sé, no sale sensación de traición o de deslealtad. Si no, más que nada viene por el lado de que esta persona ya o hizo su vida o esto fue hace muy pronto. Así que hay que dejar que fluya y que, bueno, las cosas se calmen un poco. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo ahora, activá la campanita, dame ese apoyo con ese súper like. Libra en el caso de que quieras una lectura privada. Mandame un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com. Igualmente en la descripción de mi canal están todos mis datos. Mucha paciencia a remarla con dulce de leche, a vivir la situación que tengas que vivir. Ponerle pecho a la bala. Y veo cartas de compromiso emocional. Así que yo creo que esto más que nada tiene que relajar un poco. Libra, te mando un beso enorme. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja. Primera quincena de febrero. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!